CAFAC, Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y Sus Componentes. Fundada el 12 de mayo de 1998, CAFAC es una entidad gremial que representa a empresas con fabricación local de ascensores y sus componentes. Con el compromiso presente y futuro de un trabajo arduo y sostenido. A lo largo de estos 20 años trabajamos para el crecimiento de la industria del transporte vertical argentino. Logrando hitos en la trayectoria de la industria del transporte vertical. Propiciando la sustentabilidad y el fortalecimiento del sector ascensorista argentino. Fortaleciendo el compromiso y la defensa de los fabricantes. Promoviendo la internacionalización y los acuerdos de las empresas socias con organismos del Estado, cámaras colegas y empresas regionales. Impulsando la profesionalización y la capacitación de técnicos, ingenieros y profesionales del sector. Fomentando la seguridad de los usuarios y los trabajadores del sector. Fomentando la seguridad de los usuarios y los trabajadores del sector. Fomentando la seguridad��. Fomentando la seguridad de las empresas. Gracias por ver el video